Desde la redacción, una conocida cantante destapa que su madre padece síndrome de Asperger. ¿De quién se trata? Se lo contamos. Que Luis Miguel le tiene tirria a los compositores mexicanos, entérese quién, se lo echa en cara. Y el heredero de Juan Gabriel, bueno, recibe nueva demanda. Les diremos de quién se trata y por qué lo están atacando. Y nos enteramos del atraco que sufrió un ídolo de la canción mexicana. Bueno, lo han dejado con un santo cristo. Todos los detalles a la una en Ventaneando.